Bueno, en primer lugar, yo creo que no me suelo meter en casa de los demás y menos cuando tienen problemas. Con lo cual, permítame que no haga valoraciones de las declaraciones de Javier Fernández respecto al secretario general anterior. Creo que el Partido Socialista está, lógicamente, en un proceso de debate interno, intenso, como hemos visto. Y, como dije y le dije a Javier Fernández, les deseo acierto y suerte en sus decisiones, porque sus decisiones nos afectan a todos. Esta ley que presentamos hoy, indirectamente, depende de lo que el Partido Socialista haga para poner en marcha la legislatura. Y, como esta, la ley de autónomos y muchas otras. Con lo cual, creo que lo conveniente en este momento es intentar que se ponga en marcha la legislatura y no meter el dedo en la llaga a otros partidos políticos que bastante tienen con lo que están viviendo. Respecto a las medidas de Ciudadanos, para aclarar nuestra posición, creo que, por si hay alguna duda, si se respetan nuestras 150 reformas, nuestras 150 exigencias para votar que sí al PP en la investidura y traen más si es que no es, volveremos a votar a favor. Si no se respetan esas 150 reformas o no traen más si es que no es, pues que no cuenten con nosotros. Pero, vaya, no he dicho nada que no haya repetido estos últimos días. Con lo cual, nosotros esperamos que se respeten las 150 reformas y que, además, el PP acabe consiguiendo, lo decía ayer en la intervención de mi grupo, acabe moviéndose para conseguir la abstención del PSOE. No me parece que estemos en un momento en el que el Gobierno, que no tiene mayoría, le ponga condiciones a los partidos de la oposición. Es un poco el mundo al revés. Es al revés. Son los partidos de la oposición que no tienen y no participan en este Gobierno los que le pedimos cosas al Gobierno para que se comprometa. En fin, me parece que es de sentido común y no tendría mucho sentido que quien quiere ser presidente le pusiera condiciones a los que quieren apoyarle para ser presidente o le ponen condiciones. Eso es lo que decía ayer para aclarar un poco todo respecto a la negociación.